Yo creo que el camino está siendo allanado, porque la situación cada vez se empeora más y encima hay algo fundamental. El presidente Macri está yendo a contramano de cómo va la situación mundial. Está tomando deuda indiscriminadamente cuando los países del primer mundo están teniendo reuniones fundamentalmente porque el comercio está estancado. Y el señor en vez de ir a lo nuestro, el señor en vez de ir a lo nuestro, a la producción nacional, está liberando cada vez más las importaciones, cada vez nos estamos limitando más al complejo, a la exportación de los productos primarios y la deuda está tomando un cariz, compañeros, que realmente es muy complicado. Por otro lado, me gustaría comentar también el tema de la situación del gobierno de la ciudad, que fue él, antes de ser presidente, jefe de gobierno. Y el tema de las escuchas no es menor, porque él ha escuchado a muchos compañeros que uno de nosotros, inclusive el compañero Fismos, está candidateado para ser el diputado de la ciudad de Buenos Aires. Y quedó casualidad que esa causa quedó estancada. Entonces tenemos que tomar conciencia de que la lucha, si él la quiere hacer con nosotros, con Cristina, la va a tener. La lucha es Cristina con él. Porque los demás no tienen argumento. Fíjense que Massa, en un acto propiamente de incredulidad, porque él es el que más punteros tiene en la zona del Tigre, se quiere sacar los fueros. Y Cristina, en un acto de espontaneidad, de honestidad intelectual, honestidad democrática, se sacó los fueros porque quiere hacer una política translúcida, que se vea para todos los argentinos y que los argentinos que quieran entrar en política puedan entrar. Por eso se llama Frente Ciudadano. Y estamos en un frente que va a darle muchas alegrías a la gente. Porque hay mucha gente, compañeros, muchos jóvenes que están tratando de involucrarse porque ven en esta situación de este globo financiero y globo de comercio que está haciendo el presidente Macri muy complicado, muy grave. Entonces nosotros, dije compañero, y no fue un fallido, porque él cuando quiso ser presidente trató de absorber a todos los peronistas. Entonces por eso dije, compañero, y mucho porcentaje que tuvo lo adquirió del peronismo. Que como ser un movimiento de muchos años siempre fue acomodaticio y se acomodó a cómo venía el viento y a qué presidente seguir de su camino. Porque ellos nunca tuvieron muchas ideas, muchos compañeros peronistas. Muchos sí, pero muchos compañeros no tuvieron la suficiente honestidad y fortaleza como para no traicionar los ideales que siempre tuvo muchos compañeros peronistas. Y sin ir más lejos me voy a retrotraer a asambleas anteriores. Entonces, ¿qué pasó con el tema de... cuando se trata? Cuando entraron dos jueces de la Corte Suprema para completar los siete. ¿Qué ocurrió cuando se completó esas siete jueces? Tuvo el aval de muchos senadores que entraron con el voto nuestro, de la gente del Frente para la Victoria. Por eso es Frente Ciudadano, porque quiere ampliar y que entre la gente que siempre estuvo fuera del sistema, que nunca se sintió atraída por los verdaderos compañeros políticos como la presidenta, que está cada vez subiendo más en las encuestas, aunque la quieran bajar, aunque le quieran decir a Tayana que estuvo tirando bombas en un bar cuando no tiró bombas en un bar porque estaba preso en ese momento, aunque pase todo eso, la compañera firme va a seguir con nuestro proyecto que incluyó a un 93% de jubilados con cobertura jubilatoria. La mayor cobertura jubilatoria del país, aunque, compañeros, el mayor nivel salarial de Latinoamérica. Entonces, no van a poder tirar abajo eso porque este proyecto en octubre y en agosto, en la PASO previamente, va a destrozar a todos estos canallas traidores como Randazzo, Masa, que quisieron apropiarse injustamente y ser arribistas de un proyecto que inclusive los amparó a ellos porque formaron parte del gobierno de Cristina. Gracias, compañeros.